Y dijimos, si es viernes, vamos a traer a figuras que nos remonten además esta tarde, que la hagan llevadera, que la hagan divertida. Y para eso, justamente aprovechando su paso por Uruguay, por Montevideo, viene de la República Argentina, trabaja muchísimo allá, también trabajó acá. Es actor, es músico, súper activo en las redes. Ahora cocina, resulta que yo no me había enterado, a mí no me lo había contado. Pero bueno, está, es un placer recibir al queridísimo Hugo Leal. Bienvenido, qué placer, Huguito, de tenerte. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto. Muy bien. Feliz viernes, no puedo creer que estamos a viernes. Y vi que estaban ahí contando historias de hace 20 años en el canal. Y nosotros tenemos un montón de historias. Tenemos muchas historias. Ojo, filtra. Pará. Lo que te pido es que filtres la información. Yo quiero contar la primera de todas, que esta yo no te dije que la iba a contar, que nosotros nos conocimos con Rosario. Es verdad, contalo. Dilo, dilo. O sea, trabajamos en un proyecto con Rosario sin conocernos. Exacto. Cuando vimos la edición final, nos vimos en ese proyecto y yo digo, Mirá, esa es la conductora de... Cada uno por su parte. Sí, 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 claro. No sabíamos, es verdad. Estábamos trabajando con Nacho Enríquez. Habíamos hecho un proyecto, era un corto para, no sé, para la facultad. Para la facultad. Y de repente cuando te vi, mirá, qué copado, qué sé yo. Y ahí yo la conocí a Rosario. Él estaba en la parte técnica del proyecto. Yo les hice el video también para, no sé si era una tesis o qué. Era así, era como una presentación final. Es cierto. Y yo hice la música para ese corto. Entonces, los 5 de siempre me acuerdo que se llamaba así. ¿Cuánto talento es ese corto, no? Para, porque decíamos... Y yo desplegué todo mi talento en eso. ¿Dejaste la vida? Oh, no. ¿Estamos hablando cuánto hace? Bueno... Ah, no tiene esa gran cédula. No, no. ¿Por qué no te limitás a lo que dice la...? ¿Ocho años? No, no, no. No, no, no. Sí, capaz que teníamos 20. Capaz que sí, éramos muy chicos como ahora. Ah, eran chicos, claro. Hace ocho años. Pero además, después vamos a contar lo otro que fue lo topísimo de que también nos vimos. Ahí me dice, Julito, pero yo te conozco. Y ahí me dice, yo trabajé contigo en un proyecto así, así yo te conocía, pero en otro contexto. Pero vamos a hablar de vos y después charloteamos el chusmerio. Todo tiene que ver con todo. Claro, todo tiene que ver con todo. Siempre. Porque justamente a eso le llegó a estar una fiesta magnífica que compartimos y demás. Pero bueno, quiero preguntarte de tus cosas, de tus proyectos, me vas a contar en un ratito. Pero el año pasado estuviste en Montevideo haciendo musicales de gran nivel. ¿Cómo ha sido ese proceso que dejaste atrás? ¿Ahora estás componiendo y terminando una canción nueva? Estamos con todo eso. Este año decidí llevarme, o sea, dedicarle todo el tiempo que tengo disponible para la música. Porque el año pasado estuve en dos musicales que me atravesaron todo el año, entre ensayos y todo lo demás. El primero fue, hicimos un musical de Glee que se llamó Buscando la Fama, que creo, no sé si va a venir este año acá. Yo no estoy más en ese proyecto igual, pero quizás más adelante lo traían para acá. En su momento era la idea llevarlo también a Rosario y a Santa Fe. Y después estuve en otro que se llamaba Dr. Jayce, que era un musical basado en canciones de Lady Gaga. Así imagínate todo lo que tuve que cantar y bailar en ese musical. No te das una idea. Entonces, bueno, a veces, bueno, esta carrera que es bastante fluctuante, tenés que como elegir, ¿no? De decir, bueno, este año le dedico, le pongo fichas a la música, este año le pongo fichas a los musicales o a la actuación, que ahí es donde fusionás todo. Y de hecho seguiste por el ramo de la música. Sí, sí. Porque estás con... Hace años que yo hago música. Con el tema de escribir temas nuevos. Mis canciones están en Spotify, para todos los que las quieran buscar, está ahí en Subo Leal. Bueno, y esta última canción que justamente se llama Transportes Amarillos. Ahí está. Por eso Julito se vino vestido de amarillo. Sabía que venías a presentar ese tema. Sí, es una canción muy linda. Y se llama Transportes Amarillos porque yo me acuerdo... Es una canción que habla de una relación muy linda que yo tuve. Y cuando nos fuimos a encontrar con esta persona, yo me tomé el 41, que es un colectivo que pasa por, no sé, Agarra Núñez, Belgrano... Bueno, y de repente llega a Recoleta y a lo que es la parte de la... Ay, ¿cómo se llama? La Facultad de Bellas Artes. Sí. Y el 41 es todo de amarillo. Todo muy romántico. Mirá. Es un colectivo amarillo. Todo un escenario romántico igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Como lo planteás. Es una canción muy linda que, bueno, que fue mutando con los años. Porque yo a veces lo que hago es compongo una canción y no sale. No es que enseguida la lanzo así para... No, es como que trato de que tenga como su tiempo de maduración. Porque creo que merece su atención una canción, porque es una canción que queda para siempre. Cada canción que nosotros subimos a una red, a Spotify, a, no sé, a YouTube, o que hacemos un video, es una canción que va a quedar siempre. No podés modificar nada. Entonces siempre me gusta como madurar esas canciones para poder... Nada, después con los años, que hice una canción desde hace 10 años y disfrutarla de la misma manera que cuando la compuse. Entonces, a veces llevan un proceso de uno, dos años, a veces meses, a veces no necesita tanto, pero por lo general madura. Pero en esa línea, ¿dónde nace la idea? ¿O qué parte del proceso es la que te atrapa más? Y por lo general siempre mis canciones tienen que ver con el amor. Es, creo que es lo que mueve todo absolutamente. ¿Y ahí va lo personal o no? Sí, sí, por lo general son como historias muy personales. Incluso, mirá, ahora estamos viendo la cresta del gallo acá. Que es el nombre del disco. Que fue un disco que presenté acá en la sala Blanca Podestá el año anterior. Y, bueno, esta canción justamente habla de una relación bastante tóxica en general. Pero que me gustó como poder llevarla a una canción para poder hacer catarsis. Claro. Que me parece que uno cuando escribe, sea algo positivo o algo negativo, creo que uno se limpia de todo eso. Totalmente. Y termina como, ¿no? Volcándolo de manera positiva. Fluye el sentimiento a través de la escritura. Exactamente. Sí. Re. Está bárbaro. Yo quiero preguntarte, y te lo preguntaba más temprano, este, claro, Huguito tomó la decisión de irse a vivir a Buenos Aires. Y le dije, bueno, ¿y cuándo volvés? ¿Y cómo haces? Y dijo, voy donde me lleve el destino. ¿Qué diferencias te encontrás? Yo entiendo que el mercado artístico de pronto es mucho más amplio allá. ¿Cómo estás viviendo esa experiencia respecto a lo que podés hacer acá también? Claro. A mí me gusta, a ver, mi país me parece un país hermoso. De hecho, acá tengo a mi familia, a mis amigos. Dale un beso a tu mamá. Dale un beso a tu mamá. Le mando un beso a mi mamá. Mirá. Que te está mirando, supongo. Enorme, que siempre me mira, siempre está ahí, siempre le mando besos porque me encanta. Así que, Daisy, un beso para vos. Bueno, y la verdad que cada vez que vengo, por supuesto, digo, comparto tiempo con mi vieja, que es un poco la idea también. Y viajar para otro país siempre es como una nueva experiencia, es como arrancar de cero. Uno después empieza a hacer como sus bases en otro país y está bueno. Pero creo que ese desafío también de empezar de nuevo, sin llevar, o sea, bueno, lleva como su historia y también su experiencia. Pero es completamente nuevo. Nuevo y diferente. No sé, Argentina es un país enorme. Es otra historia literal. Lleno de arte, total. Y bueno, por eso, de hecho, estuve el año pasado, estuve, debuté en Calle Corrientes. Una cosa hermosa. Lindo. Con Buscando la Fama. O sea, que nosotros hicimos, las funciones de Buscando la Fama fueron primero en Vorterix, un teatro enorme y grande. Así que fue bastante copado ver tanta gente ahí. De hecho, tocamos en una fiesta que se hace allá los viernes. Y después pasamos a Calle Corrientes cuando hicimos vacaciones de invierno. Así que metimos esas fechas también y estuvo genial. O sea, que no descartamos que ahora en vacaciones de este invierno tengas otros proyectos ahí. Sí, sí, sí. Siempre hay algo que... El año se empezó como a armar, ¿viste? Es como que uno empieza como a tomar los proyectos, pero después empiezan a llegar. Y eso siempre uno tiene que estar como ahí atento. Y bueno, y siempre los proyectos que yo hago en Argentina siempre los replico acá en Uruguay. O sea, lo que, no sé, lo que me trae es la música, a veces me trae el teatro. Pero siempre voy, vengo y es una cosa que, digo, para mí es muy importante venir acá a mostrar también qué es lo que estoy haciendo allá. Más allá de que me queda más cómodo presentarlo allá. Pero siempre es lindo venir a compartirlo con los demás. ¿Cómo es ese ir de vuelta con el público, los espectáculos? Y también en redes, que sos muy activo. Súper. Y que ahí también, bueno, los tenés muy cercanos, ¿no? Me imagino los mensajes. Yo contesto todo. De hecho, una de mis últimas publicaciones es, digo, sean educados y que respondan todo. Porque está bueno siempre, bueno, responder a un halago, responder a lo que sea. Digo, creo que siempre está bueno poder interactuar con el otro. Y, bueno, y creo que el hecho que las personas... Me llegan cosas muy lindas, como por ejemplo, la otra vez me escribió una chica que estaba incursionando en el mundo de la música. Me mandó un mail. O sea, vos entrás en mi perfil y si querés mandar un correo podés hacerlo. Lo podés hacer, claro. Entonces la chica me mandó un correo diciéndome, hola, mirá, Hugo, ¿cómo estás? A mí me gusta mucho lo que haces y quería mostrarte mi trabajo y no sé cuánto. Me pareció una belleza y me pareció súper tierno. Me mandó una canción, le mandó una devolución de lo que a mí me pareció. Me llevó unos días, tipo, decir, bueno, escucho la canción, le digo, mirá, me parece que podías trabajar por acá. O sea, es algo que es re lindo responder también, o sea, ¿no? Está bueno ese ejemplo. Yo creo que sí. De ser, conteste al cariño que la gente te da en las redes sociales y demás. Es un halago que la chica haya tomado como referencia mis canciones. Claro, que los seguidores no sean un número. No, no, para nada, para nada. De hecho, las redes te dan muchísima, más que visibilidad, se genera como una red de contención, justamente. Mucha cercanía. Claro. De hecho, mirá, cuando pasó, y sobre todo creo que los vivimos con la pandemia. Sí. Cuando sucedió que, bueno, estábamos todos encerrados y que eran vivos de Instagram todo el tiempo, a mí se me ocurrió, yo hago otra cuenta, además de mis cuentas personales, yo soy quien está detrás de la cuenta de Idea Vilariño, la poeta... Dime, se lo comentaba Julito que le gusta mucho la poesía de ella. La poeta uruguaya. Sí. Y siempre me pasaba que cuando llegaba el cumpleaños de Idea Vilariño, siempre me olvidaba, era como que me acordaba un día siguiente, o tipo, venía a pensar, después me olvidaba y como que quería hacer algo. Y ese año cumplía 100 años. Justito. Entonces, en marzo, en marzo, abril, me llaman para hacer un maratón de poesías. Lo vi, lo viví. ¿Vos estuviste, le diste ahí? No, pero te veía en las redes, no fui partícipe, pero me pareció fantástica la idea, porque además es un varón, figuras connotadas de lo que tiene que ver con el arte. Exacto. Exacto. Entonces, me llaman para eso, y después yo dije, bueno, primero que cuando me llamaron me dijeron, bueno, queremos que leas una poesía, no sé qué. Yo digo, yo tengo que leer Idea, yo no puedo leer otra. Me dice, la idea ya la tiene otra persona, pero bueno, déjame ver. Y yo leí Idea. Así que, bueno, cuando llegó el cumpleaños de Idea Vilariño, convoqué a Graciela Borges, a Cecilia Roth, Tremendo. A Vero Lozano, Julieta Ortega, Julieta Díaz, Loli Molina, o sea, un sinfín de artistas que todas se coparon. Entonces hice eso que se llamó Idea Floreciendo, que fue una cosa bellísima, fue un cumpleaños hermoso. Exitoso, además. Y fue todo por redes. Entonces, las redes, creo que bien usadas, pueden llegar a lugares que no podés creer a dónde podés llegar. Totalmente. Yo estaba hablando ahí con Graciela Borges, yo no podía creer. Claro. Si no, esta mujer va a aparecer acá. Una gigante, además. O sea, voy a hablar con ella, ¿no? Una gigante, además. O sea, voy a hablar con ella, ¿no? Del teatro, una actriz. Sí, sí, sí. O sea, digo, nos habíamos, por supuesto, nosotros habíamos hablado antes por WhatsApp, digo, nos habíamos hablado. Después con Vero Lozano también, que seguía la cuenta hacía mucho. Bueno, Julieta Ortega, todas unas hermosas. Y fue un ciclo bellísimo hacer y de afloreciendo. Huito, yo creo que todo eso también responde a cómo sos, ya tenemos que ir como cerrando la entrevista, la charla. Pero me consta de que sos un ser divino de luz, yo te quiero mucho, lo sabés. Nos contactamos justamente por las redes o por WhatsApp, porque no nos vemos nunca. Por supuesto, siempre. Pero sé de tu talento y creo que eso tiene que ver con esa calidez que vos brindás siempre. Te lo quiero decir públicamente porque sabés que siento eso. Yo también, de verdad que yo creo exactamente lo mismo de vos. Y eso de responder viene por ahí. De pronto otro no lo haría. Y a vos con tu calidez y el amor que siempre estás dando, porque yo lo conocí personalmente. Y éramos hermanos el primer día. No, no, fue tremendo. Pará, ¿y cómo nos conocimos? Acá viene el cuento que es tremendo. Ah, la parte que faltaba. La parte que faltaba. Esto es para cerrar el viernes. Para cerrar el viernes, sí. Bueno, nosotros, yo estaba yendo para una fiesta en Punta del Este de una revista muy conocida. Sí, correcto. No se puede decir, ¿no? Sí o no. Yo supongo que sí, revista Gente. Revista Gente. Bueno, fuimos a la revista Gente. Yo no sabía quién iba a ir. Yo tampoco. Nadie sabía nada. Ni idea. Y llegamos y llega Susana Jiménez en helicóptero. Yo no entendía. A mí me dijeron, espera que viene Susana y yo qué sé. Nunca imaginé que era la Jiménez. No, no, y bajó en helicóptero. Yo no me lo dije. Quedamos todos así boquiabiertos. ¿A dónde se posicionó la diva? Con nosotros. Con nosotros. Con nosotros ahí. Hola, hola, ¿qué tal? Y nosotros ahí en el medio. Éramos un grupo de amigos. Amigos de Susana. Yo no conocía a Huito. Con Seba Saldano, que era el director de la revista. Ahí está. Ahí voy a registro. Ay, parece que hay un registro fotógrafo. Ahí no tenés. No, no, no. Ahí, pará, pará. Ahí fuimos meme de que todas. Fuimos meme. Contá que es que todas. Porque acá no sé si se consume en Uruguay. Que todas es una página argentina que... No, no, buenísimo. De todas es una página argentina donde... Yo estaba en Narnia. Nos descubrieron, dijo. Nos descubrieron. No, no, fue tremendo. Es que justamente decía, esperando el Uber a la salida del After. Eso fue lo que le pusieron en el memo. Al meme. Porque estábamos ahí, tipo, con Susana. Sí, Susana. Mirá quién viene. Y Susana, pieza, así, viste, dura. Claro, ella nos hablaba como... Decía eso. Ah, mirá, viene tal. Bueno, María Genesio caía en ese momento. Ah, mirá, mirá quién viene. Ah, viste, no sé qué. Sí, ¿no? Era una charla de amigos literal. No la conocíamos. Obviamente Susana no tenía ni idea de quiénes éramos nosotros. Nosotros recién nos habíamos conocido. Ahí lo tenés. Mirá, esperando el Uber. Me manda, Huguito, un día, acá en Argentina nos hicieron un meme. Dije, no, no puede ser real. No, no, no. Hicimos memes con Susana Jiménez y Suba Soldano. Ahí era... Que te quiten lo bailado. Pero por favor, ya está. Cuando sos meme, es como... Yo ya quiero ser meme de nuevo. Yo también. Que nos inviten otra vez a los Sancet. Estamos a disposición. Estamos preparados para ser memes. Totalmente. Momentos divinos pasamos, Huguito. Gracias por hacerte un tiempo, por venir a día a día. Que sé que hiciste mil cosas. Me encanta, está buenísimo. Re lindo. Le mando un saludo ahí. Mirá, está Jesús, tranqui. Que vas a hacer unas mollejas. Con vino porque es viernes. Dice que otro día te va a invitar a cocinar. Pero eres tu fan, Jesús. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo soy fan tuyo. ¿Me podrías tipo...? Pero claro. Potenciarse, claro. Obvio. Bueno, yo puedo ser tu asistente. ¿Qué te parece? Porque eres el capo. Ya está todo arreglado, olvídate. Bueno, gracias, Huguito, por esta charla. Te queremos mucho. Gracias. Gracias a ustedes. Lo llamé. Ay, estoy en casting. Él no para, no para. Pero se hizo un instante para estar en día a día en el día de hoy. Así que gracias, buen regreso y nos vemos. Nos vemos en breve, claro que sí. Hacemos una pausa, seguimos con más día a día, disfrutándolo junto a vos.